¡Suscríbete al canal! Esta escopeta tiene un buen de daño, aún no se sabe cuánto daño tendrá en el modo Battle Royale, tendremos que esperar. Solo esa arma por el momento saldrá en la nueva temporada, al igual se rumorea que habrá una posible skin de Neymar por el Balón del Mundial 2014 y por su playera con el número 10, pero aún no se sabe si será él o habla de algo más. De todas maneras lo subiré al canal. Y bueno gente eso sería todo, si te gustó me apoyarías muchísimo con la suscripción para el canal, es gratis, solo tienes que apretar ese botón rojo y automáticamente ya me estarías apoyando. Te cuidas, te bañas, chao. ¡Suscríbete al canal!